Ares, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate que por ahí va a estar Marte y esto te va a poner un poquito como de mal humor. Así que tienes que tener cuidado en la manera en la que te diriges a los demás. En ocasiones tú te sientes de mal humor y aunque no quieres ser grosero o no lo quieras transmitir, te sale naturalito porque no estás controlando tus emociones. Así que esta semana si quieres que se te vaya rápido y no quieres tener problemas con nadie, si andamos de mal humor, si no nos sentimos bien, mira nos quedamos calladitos y nos ahorramos muchos problemas. Esto también te incluye no andar de terco. Sí, 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 yo sé que no sabes de qué hablo, pero mira, cuando te digan algo, sea o no cierto, acuérdate que no te van a dar ningún premio por tener razón. Más cuando es con la familia, si lo que te están diciendo no te resulta lógico o de plano crees tú que es una mentira, pues mira, contestamos tranquilamente aquello de pues bueno, yo no creo eso, pero tal vez si tengas razón. Y ahí le paramos. Esta semana la clave está en que no te me quedes a discutir con nadie. Si haces esto, verás que la semana se te va a ir bastante rápido. Por otro lado, la recomendación es que hables con tu pareja, sobre todo si eres casado o casada. Hay que decirle a la pareja que nos sentimos un poquito presionados esta semana y que si de repente te notan de mal humor o te ven algo alterado o alterada, pues no es con tu pareja ni para tu pareja ese mal humor, simple y sencillamente traes problemas. Acuérdate, Ari, el sobreaviso no hay engaño. Y cuando nosotros estamos dando las señales, creo que nuestra pareja nos va a entender, pero si avisamos no estará por demás. Igual los que andan de novios hay que avisarle a la pareja que andan un poquito presionados. Sobre todo, mis ángeles, si la pareja es un signo de agua. Acuérdense que los signos de agua se toman todo muy a pecho y después los tenemos todos sentimentales. Así que sobreaviso no hay engaño a esta pareja. Y mucho cuidadito con andarme tocando temas espinosos que tú de antemano sabes que pueden hacer enojar a tu pareja. Y bueno, los solteros de Aries esta semana agradables van a andar llamativos, pues por supuesto, ustedes brillan. Pero no con muchas ganas de meterse a relaciones. Va a ser más bien una semana en la que van a quererse divertir, en la que van a querer tener sus charlas con sus amistades. Pero relaciones donde me los meten en problemas, creo que no. Digamos que Aries está más enfrascado en problemas de la familia, en problemas económicos, de trabajo, los que trabajan, de escuela, los que van todavía a estudiar. Pero de pareja a pareja, pues no, mis ángeles. No dudo que por ahí tenga uno o dos que andan por ahí muy enamorados. Pero no necesariamente con ganas de meterse en una relación donde me les pongan una cadena. Digamos que esta semana Aries se quiere divertir. Quiere los besos, los abrazos, quiere las noches románticas. Quiere salir por ahí, tener con quién platicar, pero sin el compromiso. Así es de que ya se la saben, mis ángeles, como siempre les digo. Pues hay que decirle a la persona con la que salimos qué es lo que buscamos para evitar malos entendidos. Así que aportarnos bien. En cuanto a la salud, mis angelitos, vamos a tomarnos las cosas en calma. Porque fíjense que con los cambios de temperatura esta semana, mis carneros pueden traer problemas respiratorios. Así que a cuidarnos, hay que tratar de no pasar del calor al frío de golpe. Vamos a tratar de cuidarnos un poquito. Si ya sé que ustedes son súper fuertes y a ustedes las enfermedades les hacen poco más que los maldados. Pero yo creo que si nos cuidamos no está mal, ¿eh, mis angelitos? Así que a cuidarnos, nada de hacernos los fuertes. Y ya se la saben, cuando nos sentimos mal, no hay que preguntarle al hermano o al compadre qué tomaste. Vamos con el doctor y nos evitamos que un problema pequeño se nos haga grande. Fuera de esto, la salud de los arianos va a andar bastante bien. Aparte de que van a andar muy dinámicos, van a andar por ahí haciendo derroche de energía. Pero ya saben, no hay que abusar, ¿eh? A cuidarse y a dormir a sus horas. En el tema del trabajo, esta semana los arianos están en el modo, échame los problemas que quieras porque yo de todos salgo. ¿Y saben qué así va a ser? Ustedes traen mucha energía esta semana, como ya lo dije, van a andar dinámicos y listos para resolver cualquier problema que les caiga encima. En cuanto, pues a ánimo, van a andar bastante bien. Pero esto no quiere decir que no vayan a tener problemas o que no los traigan ya y por eso vayan a andar un poquito de mal humor. Pero nada que no pueda resolver un ariano. Hay que recordar que ustedes son uno de los signos más fuertes. Así que hay que echarle ganas, mis ángeles. Y otra cosa importante, seguimos con los chismes dentro de la oficina. No platiques con esos compañeritos chismosos y ahorrate sorpresas desagradables esta semana. Fuera de esto, tu semana de trabajo va a ser bastante agradable. Se te va a ir de una manera, pues, bastante rápida, siempre y cuando no me dejes pendientes, ¿eh? Después no digas que no te advertí. Hay que sacar esos pendientes porque lo más probable es que te pidan algo que todavía no tengas listo. Y puedes pasar tu vergüenza o tu coraje, ahí sí ya va a depender de ti. Así que esta semana vamos a agarrar ese toro por los cuernos y cualquier problema que tengas. Hay que darle la cara a Aries. Te vas a sorprender de lo rápido que resuelves todo y después vas a decir, caray, ¿por qué no había resuelto estos pequeños problemas? Tú puedes, Aries. Te espero una buena semana. Así que no me digas, ay, abuelas, que tengo muchos problemas a resolverlos, mi angelito, que para eso eres un genio. Y sobre todo, mis ángeles, a luchar por lo que se merecen, por esas cosas que ustedes quieren y como que ya va siendo tiempo de que se empiecen a cocinar, ¿no creen? Ánimo, mis ángeles. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja y con los amiguitos, como ya lo dije, pues digamos que de humor no van a andar del todo bien. El consejo de la abuela ya saben cuál es en esos casos. Cuando salgamos del trabajo no vayamos directamente a casa. Primero nos distraemos un poquito con alguna amistad, algún compañero de trabajo. Platicamos de lo que nos molesta, nos reímos un ratito. Nos vamos a casa dejando todos nuestros problemas a la entrada de nuestra casa. ¿Por qué? Porque en casa no tienen culpa de nuestros problemas y nosotros no tenemos por qué ir a nuestra casa a llevar los problemas del trabajo. Hay que aprender a separar, mis angelitos. Por otro lado, esta semana puede haber algunos reclamos de responsabilidades que tienes si no has estado cumpliendo del todo. Hay que adelantarnos, mis angelitos. Acuérdense lo que siempre les digo yo aquí. No se trata de resolver problemas. De lo que se trata es de evitar que los problemas lleguen a nuestra casa. Así que hay que revisar cuáles son los compromisos que tenemos en casa, qué responsabilidades no estamos cumpliendo y manos a la obra antes de que nos reclamen, porque con eso de que vas a andar un poquito terco y de malas, mejor no nos arriesgamos. Y bueno, el asunto de los temas espinosos, pues aquí, mi ángel, hay que tratar de no tocarlos. Si tú desde antemano ya sabes qué es lo que molesta a la familia y ya sabes cuáles son los temas que te molestan a ti, hay que tratar de no tocarlos y en el caso de nosotros, si vemos que alguien va a tocar esos temas que nos molestan, hay que irnos nosotros primero antes de que se nos convierta en un problema. ¿Saben qué? Tengo cosas que hacer, media vuelta y se me desaparecen. Verán que la semana se va bastante rápido. El fin de semana, mis angelitos, aprovechenlo. Traten de reunir a la familia, esa familia con la que vives, con la que casi no convives, porque todos los días estás trabajando o en la escuela o ocupado, una jugadita de cartas, dominó, no sé, hay tantas cosas que pueden jugar que las familias ya no lo hacen con mucha frecuencia, pero créeme que puede llegar a ser muy divertido jugar turista, no sé, monopolio, busca algo que hacer, algo que puedas compartir con la familia, porque fíjate que esto va a hacer que te sientas un poquito más integrado con esa familia que últimamente no ves tanto. Sí, yo sé que trabajas, que estás ocupado y que en ocasiones te da flojera porque terminan peleando, pero fíjate que el fin de semana vas a estar de buen humor y pudiera resultarte bastante agradable compartir un rato con la familia, una comida, no sé, reírte un ratito, escuchar cómo les ha ido a ellos en la semana, cómo te está yendo a ti, comunicarte, afianzar esos lazos familiares que aunque tú creas que no te hacen falta, créeme que al final del día sí que nos hacen falta, entonces ya lo sabes, Aries, hay que disfrutar un poquito a la familia, hay que cuidar tu carácter esta semana, sobre todo los casados, mis ángeles, no vayan a estar de alegadores ni de discutidores, porque van a salir perdiendo, esta semana la armonía, mis ángeles, acuérdense, nuestra tranquilidad no tiene precio, pero bueno mis ángeles, les deseo una muy feliz semana, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, ya se la saben, si les gustó el video me regalan un like, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, yo aquí les regalo un jaloncito de orejas una vez a la semana, y bueno mis ángeles, bendiciones, que tengan una maravillosa semana, y no se olviden, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo.